Shalom aquí en Facebook, Shabbat Shalom, desde ya a todos los Jabarim que se encuentran en América, que sé que todavía pues les faltan sus horas para llegar a Shabbat. Aquí ya van siendo las 9pm, les doy la bienvenida, aquí está Jordi Jiménez, Shalom. Vamos a esperar, allá hay otros hermanos viendo. Bueno, vamos a empezar. Jean-Pierre, Shalom. Allá Marco Aurelio, Shalom también, Alicia, Lucas, todos los hermanos bienvenidos, Carlos Eduardo. Bien, vamos directo al grano porque el tiempo hay que aprovecharlo muchísimo. El tema es largo y complejo y ya estaremos dialogando, ¿ok? Entonces, habíamos quedado la última vez que hablamos en Juan capítulo 10 y habíamos llegado al versículo 14. Y de ahí en adelante, pues hoy vamos a desarrollar mucho más, con mucho más argumentos, con muchas más herramientas, el concepto de Abba. ¿Por qué? Porque él ha venido diciendo que él es el buen pastor, que él es la puerta, que si no es por él, pues nadie entra, que el otro. Entonces, de una manera muy curiosa, en el verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esta es una primera analogía. Hay que entender cuál es el foco de la analogía. Aquí el punto principal es el conocimiento. Vamos a hablar un poco acerca de esto. El conocimiento en hebreo, estamos hablando, digamos, desde la perspectiva bíblica, ni siquiera hebrea ni judía, es de la perspectiva bíblica. Desde Génesis sabemos que el verbo Yadah, que termina en Ayin, significa tener o se utilizó para tener esa experiencia íntima más allá de una información intelectual. Por ejemplo, Yadah Adam et Havah, dice, conoció a Adam, a Havah, o etishto, a su mujer. Entonces, ese conocimiento no es que, oye, qué interesante verte, te estoy conociendo como de vista. No, conocer de tener esa afinidad íntima y afectiva, digamos, en todos los sentidos. Y eso siempre lo he utilizado, este ejemplo, para explicarlo. Yo me puedo leer todo un catálogo acerca de la conducción de automóviles, que si no estoy con los sentidos ejercitados, con el adiestramiento necesario, no puedo conducir un coche. Entonces, una cosa es que yo conozca desde la perspectiva intelectual cómo se conduce un coche, puedo saberme todas las señales de tránsito, todas las legislaciones al respecto. Pero si no estoy ejercitado, si no estoy en la experiencia, pues no puedo conducir un coche. Entonces, ese es ese saber. Una cosa es yo conozco y yo sé. Entonces, se oye raro en castellano si decimos o leemos, y supo Adam a su mujer. Oye, no hablamos así en castellano, ¿no? Se nos hace muy raro. ¿Cómo así que supo Adam a su mujer? La supo. Es decir, que hay un desarrollo de afinidad y de experiencia que al hablar no hace falta explicar muchas cosas. Que es un gesto, que es una cuestión ya basta para entenderlo. En este caso, él ha puesto, y lo hemos venido explicando, un ejemplo de la relación que hay entre el pastor y las ovejas. Hay una afinidad tal que la oveja escucha la voz del pastor y acude, y automáticamente cuando ve que otro la llama y no es la voz, simplemente sale huyendo además. Ni siquiera no obedece, sino que además huye, porque le representa amenaza, le representa algo extraño. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a entender este conocer. Las ovejas me conocen. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Entonces, ¿qué dice a continuación? De la misma manera. ¿Cómo? Tal como. Hay que buscar varias palabras para ir haciendo el sentido, ¿no? El versículo 15 dice. Como Abba me conoce y yo conozco a Abba y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, aquí traducen o suelen colocar en castellano el Padre. Y ya hemos insistido desde el principio del Evangelio, pero hoy vamos a desarrollar todavía más la idea de Abba. He estado haciendo la manera de expresarlo más didácticamente y sobre todo con versos, con versos bíblicos, con citas bíblicas para que vayamos facilitando. Entonces, voy a hacer una especie de resumen. A ver, ¿qué es lo que debemos tener metodológicamente claro? Aquí hay que definir algo y hay que tenerlo presente. La lengua de Yehoshua y de los apóstoles y de cualquier judío del siglo I, por ejemplo, Flavio Josefo como historiador judío, tenía como lengua materna el hebreo, el arameo y después hablaban subsidiariamente el griego. Y por eso se habla de judeo griego o de griego judaico, porque no es el mismo griego que se hablaba en Egipto, ni es el mismo griego que se hablaba en Atenas. Era un griego de judíos, como le puede pasar a cualquiera que cambia de país, aprende una lengua y todavía utiliza estructuras mentales. Yo me acuerdo cuando hice mi primer examen de inglés, el que estaba evaluando me decía, todavía estás españolizando el inglés. Porque aunque lo esté diciendo en inglés, no es la manera habitual como los nativos del inglés lo dicen. Se entiende, pero no es lo habitual, no se suele decir así. Entonces, el griego, aunque se entendía en cualquier parte, cualquiera enseguida notaba, esto es un griego de judíos, porque tiene palabras. Las palabras, ya lo vimos en el principio del Evangelio Juan, por ejemplo, Abba, Betisda, Amén, Hoshanna, son palabras de judíos de ningún otro lugar. Claro, esas escapadas, esas frases que quedan como en cita, dan un testimonio muy claro de que la lengua de los escritores, del redactor, es el arameo. Sin duda alguna, ni siquiera el hebreo, la lengua que se usa es arameo. Por ejemplo, en Marcos 14, 36, es allí donde tenemos el primer puente de por qué sabemos que es arameo. En Marcos 14, 36, esa es la única cita del Evangelio donde se utiliza la palabra Abba. Por ejemplo, dice, y él dijo Abba, y entonces el griego, entre paréntesis, coloca Jopatir, Jopatir, en griego dice así, Jopatir. Si tú traduces esto en griego directamente, dice el padre, o como vocativo se puede decir, oh padre, oh padre, Abba. Todas las cosas, ¿verdad? Son tuyas, etcétera, etcétera. Bien, ahí sigue la cita que está en Marcos. Luego en Romanos 8, 15, en Romanos 8, 15, leemos de boca del apóstol Pablo, miren que ha pasado ya casi 20 años, entre las palabras de Yeshua textuales y lo que escribe Pablo. Y en Romanos 8, 15 dice, sino que habéis recibido el ruaj, de adopción de hijos, en el cual, dentro del cual, clamamos Abba, Jopatir. O sea, decimos en arameo Abba, y entonces el griego coloca Jopatir, oh padre. Y ahí es donde está el dilema, ¿no? ¿Cómo lo entendemos? Solo como, oh padre, o lo que quiere decir esa expresión para los judíos. Ese es el punto. Y el otro texto es Gálatas 4, 6. Gálatas es, hasta ahora, considerada la primera carta que escribe Pablo. Y justamente es Pablo el que vuelve a utilizar la expresión Abba en Gálatas 4, 6. Dice, dice, envió Elohim, el ruaj, de su ben, mira que toca alternar palabras hebreas porque no es lo mismo decirlo en castellano que en hebreo, en estos términos concretos, ¿no? Ya hemos explicado toda una estructuración, no es lo mismo decir, echó la red en el mar, oye, que red no es relevante. Pero estamos hablando aquí de conceptos teológicos, por eso hay que alternarlos. Entonces dice, envió Elohim, el ruaj, de su ben, de su portador. Ahí dice, hijo, ya hemos explicado que es hijo, es portador. Dice, al corazón de nosotros. Elohim ha enviado el ruaj de su portador al corazón de nosotros. Entonces tú te haces la pregunta, ¿de quién es el ruaj? Mira que curioso. La pregunta sería, ¿de quién es el ruaj en este caso? ¿De Abba o del hijo, entre comillas? Habría que definir eso, ¿no? Vamos a ver, no sé si en YouTube parece que se ha detenido la transmisión en YouTube. No sé qué ha pasado. Sí. Bueno, se ha detenido, no sé, en YouTube. YouTube está presentando algunas dificultades, la verdad. No sé, ya esto no es de mi computador solamente. Aquí ya es un asunto de estabilidad de la plataforma YouTube. Yo creo que me va a tocar volver al tiempo antiguo donde grababa y luego subía la enseñanza, la verdad. Porque se está perdiendo, se está perdiendo. Muy bien, entonces, así es la pregunta. Voy a cerrar aquí porque luego nos distraemos un poco y no va a llegar a ninguna parte. Permítame un segundo y cierro la transmisión en YouTube. Que ya veremos qué se puede hacer para retomar. Entonces sigo con la lógica. En Gálatas estamos leyendo, envió Elohim el ruaj de su portador a los corazones de nosotros, clamando Abba. Abba. ¿Por qué Pablo, si estuviese escribiendo en griego, netamente en griego, ¿por qué Pablo utiliza una palabra aramea en este caso? Es por ejemplo, cuando se despide de los corintios, Pablo dice Maranata. ¿Por qué dice en arameo Maranata? Ahora, podría haberlo dicho en griego perfectamente, sin ningún problema y sin ninguna necesidad de decirlo en arameo, si es que estaba escribiendo solamente en griego. Pero cuando tú introduces una palabra en una lengua nativa, es porque sabes que estás queriendo decir algo más que la lengua de traducción no alcanza a decir. Eso suele pasar. ¿Por qué? Porque ya estás queriendo dejar sobreentendido que lo que estás diciendo en tu lengua nativa tiene aún mayor significado que lo que puedes estar traduciendo. Eso suele pasar. Por ejemplo, en algunas obras, y esto es para que ustedes lo tengan claro, en algunas obras científicas, si el autor original de un documento está en alemán, y luego es un autor en inglés el que está redactando una tesis, y luego eso se tradujo al castellano, pues resulta que la cita original del que está en alemán no se traduce al castellano, se deja en alemán. ¿Por qué? Porque eso se hace, digamos, necesario ir a la lengua original para poder entender mejor qué es lo que quiso decir, porque al momento de traducirlo no va a quedar igual. Así funciona. ¿Ok? No vamos a entender padre como en griego o como en castellano, porque previamente lo ha dicho en arameo, no lo ha dicho en hebreo ni siquiera, lo ha dicho en arameo. Eso es importante. Ahora bien, bajo esta invocación de Abba, entonces vamos a tener la capacidad de decir lo siguiente. Puede ser que alguno no esté de acuerdo con esto, pero es una lógica, es una metodología. ¿Qué es lo que vamos a decir? Es decir, que bajo este argumento, todas las veces que aparezca, oh padre, oh padre en griego, perfectamente podemos decir Abba en arameo. ¿Estamos de acuerdo en esto, no? Si tienen la pregunta la pueden decir por YouTube, por Facebook, perdón. Ahí por escrito alcanzar a leerla. Pero es la metodología. Debido a que tenemos tres versos en el evangelio, en los que vemos que Abba es traducido como Jopatir, y Jopatir lo han puesto como oh padre. Entonces podemos decir que todas las demás veces que aparece Jopatir, podemos decir o leer Abba. Está claro, ¿no? Es fácil de entenderlo. Entonces en el verso 15 de Juan, vamos allí, leemos. De la misma manera Abba me conoce y yo conozco a Abba y pongo mi vida por las ovejas. Ahí está la clave. Ahí está la clave. De la misma manera Abba me conoce y yo conozco a Abba y pongo mi vida. Entonces ese I que está al final y pongo mi vida por las ovejas, ese I lo podemos sustituir por un es decir. Entonces vamos a leer el verso nuevo. De la misma manera Abba me conoce y yo conozco a Abba. Es decir, pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué si decimos es decir tiene que ver con el conocimiento? Porque vamos a llegar a entender a través de los siguientes versículos que ese conocimiento que ya hemos dicho es una experiencia, es una acción, es una actividad. Está directamente relacionada con la esencia de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, un recorrido de estos versos en Juan 10 25. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Miren lo que dice. Respondiendo yo, Joshua, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de Abba, en el nombre de mi Abba, ellas dan testimonio de mí. Ahora, según lo que acabamos de leer, ¿cuáles son esas obras que él está haciendo? De acuerdo al versículo que acabamos de leer, es el 15. Esas obras son el dar la vida por las ovejas. ¿Está claro o no? Las obras, las obras que yo hago, esas son las que dan testimonio. Pero ustedes no creen. Yo las hago en nombre de Abba. El nombre de Abba, entonces la pregunta sigue siendo, entonces, ¿qué es Abba? Los discípulos le decían, muéstranos a Abba. Y vamos a seguir desarrollando la idea. Entonces, quiero que tengamos claro. Conocer tiene que ver con dar la vida y el dar la vida es parte de las obras. Y vamos a seguir leyendo. Por ejemplo, si comparamos en Juan 10 29, leemos lo siguiente. Mi Abba, que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Abba. Y luego, en el 32 leemos. Respondió Jehoshua. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Abba. ¿Por cuál obra de esas me apedráis? O sea que, lo que quiero irles mostrando, es que Abba, siempre que Jehoshua lo utiliza o hace referencia, se está refiriendo a las obras. A las obras que él vino a mostrar. Y ahora, ¿cuál de todas las obras que él vino a mostrar es la más grande? ¿Cuál es? El amor. El dar la vida por las ovejas. Él pudo haber sanado a un ciego, que lo acabamos de ver. Pudo haber multiplicado los panes. Pudo haber multiplicado los peces. Pudo haber caminado sobre el agua. Pudo haber resucitado de los muertos a alguien. Obras. Son obras. Todo eso es lo que Dios, desde antes, había prometido a través de los profetas. Por eso lo engrana todo. Porque Abba viene a ser el conjunto de todas las obras que Dios había prometido desde la antigüedad. Mira, a través de los profetas decía, dile que los ciegos ven, que los sordos hablan, que los cojos están caminando derecho. Que los sordos oyen, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que esas obras que él vino a hacer, él les dice, ¿por cuál de todas las obras que yo he hecho en nombre de Abba o para el reconocimiento? Porque es importante, voy a leer este versículo aquí, permítame un segundo, en el 32, acaba de leer, ¿verdad? Vamos a ver, el 25, un segundo. Sí, es el 25. Dice, dice, entonomatito patrusmo. Dice, dentro. La palabra en, tanto en griego como en hebreo, denota estar dentro de un marco. Dice, todas las obras que yo he hecho en Abba, en el nombre de Abba, significa dentro de todo lo que Abba significa, dentro de todo lo que Abba había dicho. Entonces, repito, ya los profetas habían anunciado muchísimas obras que Dios iba a hacer. Pero la más grande obra, que por eso Juan 3, 16 lo dice, de tal manera Elohim, que es el amor entrañable de Dios, se expresó en amor hacia el mundo que dio en sacrificio, ¿verdad? A su portador. Entonces, Yeshua es el gran portador de ese amor entrañable. Es el portador único, absoluto, del atributo del amor. Y es Dios mismo. ¿Por qué? Porque no podía ser otro. Hace poco recordaba la cita de Hebreos que dice que todas las promesas que Dios le dio a Abraham, por ejemplo, las dio jurando por sí mismo. No había otro mayor por quien jurar, porque Pablo, bueno, el autor de la Carta de los Hebreos dice que todo pleito, toda situación entre hombres se arregla cuando alguien jura por una autoridad superior, que es la que va a entrar a regular. ¿De acuerdo? Yo voy a comprar una casa, el otro, uno es el vendedor, el otro es el comprador. Pues vamos a dar una autoridad que sea garante de esa transacción para que ninguno de los dos salga con una cosa extraña, ¿verdad? Entonces, Dios, cuando va a hacer una entrega de promesas para Abraham, que Abraham justamente le preguntaría, ¿y cómo sé yo que tú me vas a dar esto? ¿Cómo sé yo que esto no es mentira o que no son ideas mías, inclusive? Entonces, Dios, no teniendo otra autoridad superior, mira la lógica, que todo el mundo entonces se imagina que Jesús es como el junior, es como el enviado, es como el ángel que dicen que no es Dios. Óigase bien, que esto es serio. Hay varios, ya eso se ha ido extendiendo, se ha ido extendiendo la idea que dicen de frente que Jesús no es Dios. No, que Él es el enviado, que Él es el junior, que Él es el favorito, que como si fuera alguien inferior. ¿Qué razón tendría Dios entonces si juró por sí mismo no teniendo otro mayor por quien jurar, que esté por encima, va a jurar por el que esté por debajo? No tiene sentido. Entonces, bajo esa lógica, por esa misma razón, Yeshua no puede ser alguien inferior, porque estaría Dios descargando la responsabilidad que tomó sobre sí, no habiendo otro mayor, y se la va a delagar a alguien inferior. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos que para agradar un poco el pensamiento judío, pues terminan diciendo que Jesús es como un ángel, que es como un enviado, que es el que vino y aceptó redimir a sus hermanos. Pero no se dan cuenta del problema teológico que esto tiene, que es que no puede ser un inferior. Por eso la carta a los hebreos dice enfáticamente que Dios, Hashem, no sujetó el mundo venidero a los ángeles. Es que no puede ser, ni siquiera aunque sea un arcángel, o el jefe de los ángeles, o alguien superior a los ángeles. Pero si no es el mismísimo Dios, no sirve, porque Dios juró por sí mismo. Entonces, si es Hashem, el nombre, Yud-He, Bad-He, el que hizo juramento ante Abraham por sí mismo, ¿cómo va a venir otro inferior a cumplir? ¿De acuerdo? No, porque entonces se está corrompiendo la Escritura. Entonces, ¿para qué juró por sí si el que va a cumplir es otro? ¿De acuerdo? No tiene sentido. Entonces, no se van a salir por las ramas y por la tangente a decir ahora, ah, es que bueno, los patriarcas no conocían acerca del Mesías. No. Ya desde el principio se conocía toda esta cosa. Dice que Noé era preonero de justicia, que Enoch era preonero de justicia. Y todos ellos hablaron y profetizaron acerca de Mashiach, de diversas maneras. Entonces, sigamos hablando ahora y vamos a leer otro verso muy curioso. Fíjense que en el verso 29, en Juan 10, 29, dice que mi Abba que me las dio mayor que todos es y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Abba. Pero resulta que más abajo vamos a leer que nadie las puede arrebatar de la mano de él. Eso es muy curioso. Entonces, te vas a dar cuenta que Jehoshua es el mismo Abba. ¿Cómo? Porque ya vamos entendiendo que Abba no es una persona. Eso es lo más fácil. Entonces, ¿cuál ha sido la tendencia teológica de muchos de que se tiene noticia de este debate? El total de todos los teólogos hasta ahora ha sido respetar la figura del Padre como el superior. Entonces, no les queda de otra que hablar de una Trinidad para respetar la Deidad de todos. Lo cual se hace absolutamente inviable o complejo. Y la otra opción que están teniendo otros hoy es decir, bueno, Abba es el Padre, es el Creador, es todo. Y Jesús es como un ayudante, como un subsidiario. Eso yo lo explicaba en los vídeos acerca de la Deidad del Mesías. Cómo Filón de Alejandría, por ejemplo, fue el que pretendió mezclar la filosofía griega del Logos o del Demiurkos con el concepto del Mesías. ¿Verdad? Que lo puso como un émbolo allí que giraba entre lo divino y lo material. Y así sucesivamente. Entonces, muchos hoy cuando se enfrentan a este punto terminan cometiendo ese mismo error, repito. Dejando Abba como si fuese una persona. Y entonces el hijo lo ven como alguien inferior. Y no se dan cuenta que Abba es una función. Abba es el conjunto de las obras. Por eso es que dice, y ahora lo van a entender claramente, porque dice que mi Abba es mayor que todos. ¿Por qué dice eso? Porque lo que Mashiach está haciendo aquí es una obra, ¿de acuerdo? Pero todavía la obra que él ha hecho aquí en el madero y la resurrección no ha sido terminada, sino hasta el final de los días. Yo me acuerdo que explicaba alguna vez lo de Corintios, que alguien me preguntó, que por qué aquí dice que el hijo se sujetará al padre al final de los tiempos. ¿De acuerdo? Pues claro, tiene toda la razón. La obra que representa Mashiach en el madero, su muerte y su resurrección, va a ser incluida o absorbida dentro del cumplimiento final de todas las obras que Dios planeó desde el principio. Entonces Dios, el Oax, tiene Abba y tiene Elohim. Elohim es el amor entrañable que se ha revelado, que se ha manifestado. Por eso dice, de tal manera Elohim amó al mundo. ¿Y cómo se manifestó ese amor Elohim al mundo? A través del sacrificio, de la obra del madero. Pero Dios, el Oax, tiene Abba. Abba es todo el conjunto de todas las promesas. Por eso es que es mayor. Y Mashiach cuando está aquí, como un Elohim, como el portador del amor entrañable, está diciendo, es que mi Abba es mayor. Este amor que estoy haciendo ahora, todavía resulta pequeño en comparación con todo lo que voy a hacer. Por eso está diciendo, mi Abba, es decir, mi amor entrañable en toda su plenitud, es mucho más grande que esto que estoy haciendo. Y es mayor que todos. Se va entendiendo, ¿no? Espero que en el chat de Facebook me digan si se está entendiendo la idea. Porque el punto es que entendamos, ¿no? Yo sé que hay muchos hermanos nuevos. No sé qué tan nuevo y tan complejo es el tema, porque ya lo he venido explicando durante muchísimo tiempo. Estoy tratando de hacer ese repaso lógico de ideas. Entonces, ¿qué leemos a continuación? Vamos a leer ahora el 32, que lo habíamos leído. Dice, respondiendo, Yeshua. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Abba. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Abba. Es decir, de mi amor entrañable, que todavía falta por manifestarse. ¿Por cuál obra de esas me apedrean? Y ellos respondieron, los judíos respondieron diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces, ¿qué? Dios. Mírate, hasta ellos lo entendían. ¿Cuál era el cortocircuito para ellos? El cortocircuito para ellos era que no podían dimensionar que el mismísimo Dios estuviese aquí, en forma de hombre, que es distinto. Y por eso he explicado, por eso he explicado, que no se debería entender la palabra hombre como tú y yo la entendemos hoy. ¿Qué es un hombre hoy? Hoy un hombre es un, por ejemplo, una entidad biológica, ¿cierto? Que tiene atributos bípedos, camina erguido, estamos hablando en sentido estricto biológico, tiene fluidos, tiene sistemas diversos, neurológicos, sanguíneos, respiratorios, etc. Es una entidad viviente corruptible. Eso sería un hombre hoy. Una entidad biológica corruptible. Con unas cualidades y unos atributos que le hacen estar por encima del resto de las entidades vivientes. Pero sigue siendo, como le llaman en hebreo, nefesh hayá, pescuezo vivo. Es un pescuezo vivo. Nefesh hayá. Los pájaros, los animales, se llamaron en Génesis nefesh hayá por eso. Porque son entidades biológicas vivientes. Entidades biológicas vivientes corruptibles. Entonces, hombre no es la mejor traducción para el concepto de Adán, que lo explicamos en su momento. Ahora, vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice a continuación el verso 37? Ah, vamos a leer, dice, vamos a leer desde, ah, porque dice, te haces Dios, te haces Dios. Ellos lo entendieron, repito, pero no están comprendiendo, se les hace difícil, ¿cómo es que Dios está aquí? ¿De acuerdo? Dice, respondiendo Yehoshua, no está escrito en vuestra ley, yo dije, ustedes son Elohim. Mira que ahí usa la palabra Elohim. Es muy bien pensado el argumento. Aquí viene la preciosa definición de nuestro soberano Señor. Dice, ¿acaso no está escrito en la Torah Elohim Atem? Ustedes son Elohim, pero ahí ponen Dios. Dios, si te das cuenta de la dificultad, el Salmo 82, que es donde está citando, el Salmo 82 no está haciendo una declaración teológica acerca de la naturaleza de los seres humanos. Está haciendo una declaración teológica acerca de la función de los seres humanos. Vamos a leer el Salmo 82 para que lo entendamos, porque a veces la gente lee los versos, ah, mira, que aquí dice que soy Dios, y sigue para adelante y no lee el resto, que el resto es absolutamente claro, y yo no sé a la gente qué le pasa, ¿no? El Salmo 82 dice, Ustedes son Elohim e hijos, es decir, portadores del Altísimo. Mira que ese hijo no es literal. La Torah no está diciendo que nosotros seamos hijos literales de Dios. Está diciendo, ustedes son Elohim, es decir, portadores del Altísimo todos ustedes. En hebreo dice así, Elohim atem v'ney elion judechem. Pero mira la declaración que hace a continuación. Sin embargo, morirás como qué? Como un Adán. Ajén que Adán te mutun. Está clarísimo. Ah, entonces la Torah no te está enseñando que algo divino hay dentro de ti, o que tú eres Dios. Porque hay algunos líderes cristianos que han salido diciendo, oye, ¿cómo le llaman al hijo del león? El leoncito. Y si tú eres hijo de Dios, entonces tú es qué? Diosito. Una cosa así. Y ustedes lo habrán escuchado, el famoso predicador, porque ya voy a empezar a decir nombre propio, la verdad, yo creo que ya está bueno. El famoso predicador Cash Luna tiene una prédica donde dice que tú eres Jehová Junior. Así lo dice Jehová Junior. Porque vas a una lógica así simple, infantil, y dice que tú eres hijo de Dios y por eso tú eres Jehová Junior. Eso es una blasfemia. Es que no puede decir eso. Por eso aquí el Salmo está aclarando, si yo digo que ustedes son Elohim, es decir, portadores del Altísimo, todos ustedes, lo que tienen que tener claro es que van a morir como Adán y que van a caer como cualquiera de los príncipes. Caer muerto, en el sentido, ¿no? O no mantenerse en ese estatus de eminencia continuamente. En algún día van a caer, en algún día ya no van a poder seguir. A eso se refiere. Entonces, ¿qué dice nuestro Señor a continuación? Volvamos a Juan. Mira la lógica interpretativa que aplica nuestro Maestro. ¿Qué dice a continuación entonces? El 35. Si él llamó Elohim, por eso es importante entender el concepto de Elohim, no ponerlo como Dios, porque Dios estropea el sentido ahí. Aquí hay que decir Elohim, que es la expresión del amor entrañable. Yo dije, ustedes son Elohim, es decir, ustedes son la expresión misma del amor entrañable, son portadores del Altísimo, pero ojo, van a morir como hombres, como Adán. Ahora la lógica de la interpretación dice, si él le dijo, o él llamó Elohim, portadores del amor entrañable, a aquellos a los cuales fue hecha la palabra de Dios, o a los cuales vino la palabra de Dios, y la Escritura no se puede quebrantar, a quien Abba santificó y envió al mundo, vosotros decís tu blasfemia porque dije soy un ben Elohim, soy un portador de Elohim, ¿te das cuenta? Mira, es que es hermosísimo, él está aplicando un argumento absolutamente bíblico, es decir, mira, para ponerlo en palabras simples, a los jueces, a los que estaban encargados de expresar y de administrar el amor divino, les llamó Elohim, yo estoy yendo más allá en humildad, yo me estoy llamando portador de Elohim, y me estás llamando blasfemo, por favor, la Escritura no se puede quebrantar, al juez si le dices Elohim, al sumo sacerdote si le dices Elohim, al rey le puedes llegar a decir Elohim, y yo digo que soy un ben Elohim y no me recibe, ¿te das cuenta que él no está diciendo soy un hijo de Dios? en el sentido como la gente lo entiende, está diciendo soy un portador del amor entrañable, como cualquiera de los jueces, por eso en el Salmo 82 dice, ustedes jueces que son portadores de Elohim, ¿por qué juzgan mal? ¿por qué oprimen a la viuda, al huérfano, si el amor de Elohim, el amor Elohim, el amor llamado Elohim, no es compatible con eso? ¿o la obra de ustedes no se compadece con lo que el título, la marca Elohim representa? hace poco veía un programa y es verdad, por ejemplo, tú compras una franquicia de una marca, tal, y la marca es famosa porque tiene un producto de un estándar de calidad determinado, y si tú compras la franquicia, y la franquicia va a investigar cómo es que tú estás representando su nombre y se da cuenta que no estás a la altura del estándar que la hizo famosa, hombre, te quita la franquicia, te la quita, dice, no, no va a ver, que es que me vas a echar a perder mi nombre, es que esto es una marca que se construyó con esfuerzo, con tiempo, con dedicación, etc., y si tú te vas a permitir el lujo de ser un portador de mi franquicia, hombre, tiene que estar a la altura, porque si no te la quito, entonces esa franquicia, llamemos de aquí Elohim, ¿de acuerdo? Elohim, entonces todos los jueces, los reyes, sumos sacerdotes, profetas, inclusive los ángeles del cielo, a quienes vino la palabra, es como si Elohim, la marca, se plasmara en ellos, es decir, que ellos tenían la responsabilidad de representar fielmente lo que significa el eslogan o la marca Elohim, entonces Yeshua, viene aquí, y con creces, se está demostrando fielmente, los estándares, de lo que Elohim significa, y le está diciendo, y me llamas a mí, Blasfemo, pero vamos, que ese juez de ahí, mira lo que ha hecho, mira lo que ha hecho este rey, mira lo que ha hecho otro, y a ese signo le llamas Blasfemo, y a mí, ¿por qué obra me llamas Blasfemo? a ver, que me estoy haciendo llamar Elohim, o Ben Elohim, pues eso no está lejos de la realidad, apedreame, si yo digo que soy Ben Elohim, y estoy llevando al pueblo a pecar, ahora, otra cosa es que ustedes, como fariseos, se hayan inventado, un sinnúmero de reglas, y resulta que eso no está en la Torah, y entonces, si no lo hago como ustedes lo dicen, me están llamando a mi pecado, pero ¿con qué motivo? a ver, ¿dónde está escrito en la Torah, que no se puede mezclar en Shabbat? porque todo esto tiene contexto, del ciego que sanó, ¿se acuerdan? ¿dónde está escrito en la Torah, que no puedo hacer una mezcla en Shabbat, y esto aún, con fines curativos, en busca del bien? ¿dónde está escrito que no se puede? ya está, entonces, si estoy sanando a un ciego, de nacimiento por Dios, ¿pero qué les pasa? ¿entonces me llaman a mí blasfemo, porque digo que mi Abba ha hecho todas estas cosas, o que yo las hago en el nombre de mi Abba? por favor, es un poco más de coherencia, ¿no? ¿y qué dice a continuación entonces el verso? dice, mira, mira que vuelve a las obras, dice, si no hago las obras de mi Abba, no me crean, no me crean, ¿te das cuenta que Abba está asociado a las obras? ¿a lo que Dios había prometido desde la antigüedad, y lo que todavía falta por hacer? entonces dice, a ver, si yo, digo que mi Abba, en el nombre de mi Abba, y ustedes están entendiendo que es Dios y todo, pues, si no hiciera las obras de Abba, no me crean, es que aquí no estoy interesado, en crear una personalidad arrolladora en torno a mí, no vine aquí a ser fans, no vine aquí a ganar adictos a mí, porque la gente se vuelve adicta a las cosas buenas, por ejemplo, y eso digo, yo no vengo a crear aquí adictos a mí, que sean fanáticos míos, seguidores míos, pero no tienen ni idea de quién soy yo, yo vine aquí a hacer las obras de que Dios se había comprometido, ¿qué les debe dar a entender? está fácil, no es difícil entender, hombre, que Dios está aquí, que Dios mismo en persona está aquí, no me creas a mí, créale a las obras, si yo no hiciera las obras de Abba, pues no me crean, que dice a continuación, más si las hago, ahí está, mira que se va primero por la lógica de lo negativo, no está negando la hipótesis, si yo no hago las obras de Abba, no me crean, pero, ¿qué dice a continuación? si las hago, ¿de acuerdo? aunque a mí no me creas, porque yo te puedo entender la dificultad, me estás viendo como un simple humano, como si yo fuera igual a ti, yo comprendo que a mí no me estés creyendo, pero, ¿qué dice? Créele a las obras, o sea, créele a Abba, créele a las manifestaciones que estás viendo de Abba a través de mí, para que entiendas qué cosa, para que conozcas, mira que es hermoso, mira que lo dice, para que conozcas y creas que Abba está en mí y yo en Abba, clarísimo, entonces, ¿qué es Abba? ahí está, es el amor entrañable, que se había comprometido desde el principio, a mostrar unas obras específicas, puntuales, indubitables, que se iban a concretar, o incluían, la obra de Mashiach, el sacrificio, ¿de acuerdo? y aún más allá, por eso me gusta la lectura que hace Isaías 49, vamos a leerlo, por eso la obra todavía es más grande de lo que se hubiera presupuestado o imaginado, vamos a ver en Isaías 49, cuando dice, vamos a ver, dice, poco es para mí, vamos a leerlo, 49, en el, sí, en el 6, mire lo que dice, vamos a leer desde el 5, ahora pues, dice Hashem, el que me formó desde el vientre por su siervo, o sea, que me hizo siervo suyo, ¿no? para que convierta a él a Yaacov, bien que Israel no se juntará con todo estimado ser en los ojos de Hashem, y el Dios mío será mi fortaleza, y dijo, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Yaacov, y para que restaures los desolados de Israel, también te daré luz para los gentiles, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, es decir, que la obra que él está mostrando a ellos, está diciendo, mira, lo que Abba se comprometió, lo que Dios se comprometió, y que se llama Abba, es muchísimo más grande de lo que hasta ahora ustedes están viendo, mira que le mandó decir a Juan, con sus discípulos, díganle a Juan que los ciegos están viendo, que los sordos están oyendo, y que el evangelio del reino está siendo predicado, díganle eso, que ya él entenderá, y mira lo hermoso de este versículo, que es fundamental lo que acabamos en la hora del verso 37 y 38, vamos a leerlo una vez más, y a reflexionar en la profundidad lo que está escrito allí, dice, si no hago las obras de mi Abba, ¿de acuerdo? no me crean, pero si las hago, mira que todavía la pone más fácil, aunque a mí no me creas, entiendo la dificultad que puede estar pasando, créanle a las obras, es decir, no sean tan testarudos de negar lo innegable, ¿quién antes jamás había abierto los ojos de los ciegos? ¿Quién? ¿Quién había, digamos, multiplicado antes los panes, los peces, o darle provisión al pueblo? Nadie había hecho eso jamás, y él va a terminar haciendo énfasis en esto, mira lo que dice, créanle a las obras, vamos a lo concreto, lo que Dios había prometido, lo está haciendo, para que conozcas y creas que Abba está en mí y yo en Abba, clarísimo, yo creo que esto es contundente, entonces, Mashiach, Yehoshua, es una expresión mínima de todo lo que Abba significa, pero no son dos personas, Abba no es una persona y Jesús es otra persona, no, es el mismísimo, el único y sabio Dios, hizo un conjunto de promesas que se llaman Abba, y luego él mismo vino a cumplirlas, y a esa venida personal de él, se reveló en el nombre, o con el nombre de Yehoshua, a Mashiach, Baruch Hashem, entonces, cuando está aquí en su humillación, desmantelado de toda su gloria, le dice, hombre, normal que no me creas, a ver, que yo parezco un humano como cualquiera, aunque no lo soy, pero no me creas a mí como persona, como humano, yo te lo entiendo, crele a las obras, y luego entenderás, cuando reflexiones, por ejemplo, los apóstoles dicen, oye, ¿quién es este a quien el mar obedece? rebobinas en la mente, y dice, ah, es que está escrito en los salmos, que sólo Hashem, es el que gobierna la arrogancia del mar, entonces, si tú ves que Mashiach, apacivo el mar, o sea, ¿qué te tiene que pasar por la mente? oye, este tiene que ser Dios, ¿sí o no? lo extraño es pensar, que Dios envió a otro, porque ya lo decía, hace unos vídeos atrás, Dios no comparte su gloria con nadie, entonces, él se presenta como el único, que aquieta la bramura del mar, y luego envía a otro que lo aquiete, entonces, está compartiendo su gloria, y así no es, sigamos leyendo, dice, y procuraban otra vez prenderle, pero él se salió de sus manos, ok, bueno, hasta ahí llega ese redato, ahora vamos a leer otro texto, vamos a leer, por ejemplo, en el capítulo 14 de Juan, porque hice una selección exhaustiva, de todos los versos, donde aparece la expresión, padre, abba, y todo lo demás, y miren lo que dice, vamos a leer el 14.1, aquí vamos a hacer una, un recorrido bastante largo, así que ahí vamos, mira como empieza el 14.1, no se turbe vuestro corazón, creed en Elohim, creed en mí, ya está, ¿por qué? porque yo soy la expresión de Elohim, si Elohim es el amor entrañable, yo soy el amor, por eso es que Pablo con toda, bueno, yo creo que Pablo asumía que la gente lo iba a entender, pero hoy la gente entiende otras cosas, cuando Pablo le escribió a los Corintios capítulo 13, y le dijo, yo puedo mover las montañas, hacer señales y prodigios, pero si no tengo amor, nada soy, ¿tú crees que ese amor al que Pablo se está refiriendo, es el amor como sentimiento? ¿o es Mashiach? porque en Juan lo dice, Dios es amor, Elohim es Rahamim, cuando veas y leas amor en la Biblia, tienes que pensar, es en Él, en Dios, es el único amor verdadero, lo demás son, unos son imitaciones, otros son derivaciones, ¿de acuerdo? administraciones de ello, pero Él es el único, a ver, como lo he explicado una vez, santidad, ¿quién es? Dios, Dios es la santidad, amor, ¿quién es? Dios, ¿de acuerdo? Poder, Dios, no es otra cosa, hay muchos poderes en este mundo, hay muchas cosas, Él es el poder, Ozle Elohim, dice un salmo, ¿no? Dios es el poder, entonces, cuando dice aquí, no se turbe vuestro corazón, si creen en Elohim, en ese amor profundo, que Dios juró desde el principio, ¿de acuerdo? entonces crean en mí también, que dice a continuación, el verso 2, en la casa de mi Abba, hay muchas moradas, ¿a qué se refiere a esto de moradas? se refiere básicamente, a la habitación de Ruah HaKodesh, ¿de acuerdo? hay muchas moradas, de otra manera, os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros, ¿a qué se refiere? a que Él va a ir a construir hoteles allá, o resorts, o habitaciones, o casas, no, no se está refiriendo a eso, cuando dice que va a ir a preparar morada, es que, Él tenía que morir, por eso dice, no se turbe su corazón, a ver, porque me van a ver crucificado, ¿eh? pero es necesario, que yo pague el precio de ustedes, que yo sea el que resucite, para poderse la regalar, porque si eso no pasa, ustedes se mueren, y nadie los va a resucitar, ¿con qué mérito? a ver, porque la paga el pecado, es la muerte, pero que dice, la dádiva de Elohim, del amor entrañable, es la vida eterna, pero resulta que, no hay mérito alguno, para que Elohim entregue, directamente, la vida eterna, no lo hay, esta vida eterna, se tenía que activar, a través de la obra de Mashiach, porque, de no ser así, pues no había necesidad, de hacer ningún sacrificio, ¿vale? tú te mueres, y yo de pura gracia, te vuelvo a resucitar, y no pasa nada, entonces, no tenía que venir a morir nadie aquí, mira lo complejo de esto, ¿de acuerdo? si fuera así, tan simple como parece, que la paga el pecado, es la muerte, y la dádiva de Dios, es la vida eterna, entonces, todo el mundo, se puede morir tranquilo, que con su muerte, paga los pecados, y luego Dios de gratis, porque le place, le da la vida eterna a cualquiera, eso es que no, 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 que no es tan fácil, que es dádiva, es porque alguien, lo ha hecho dadivoso, porque alguien adquirió el mérito, y ahora lo está repartiendo así, pero no es por regla de tres, que eso pase así, es porque hay el mérito, para distribuirlo gratuitamente, entonces, que dice, a continuación, vamos a saltar al 21, 1421 de Juan, mire lo que dice aquí, en el 20, vamos a leer desde el 20, en aquel día, ustedes conocerán, que yo estoy en mi Abba, y vosotros en mí, y yo en vosotros, ya está, esa es la habitación, te das cuenta, esa es la habitación, la habitación que él va a hacer, en nosotros, dice, en aquel día, cuando yo me vaya, y prepare la habitación, significa, que cuando yo resucite, y me entronice en los cielos, yo voy a, efectuar el derramamiento, de Roja Kodesh, de tal manera, que voy a volver aquí, estar dentro de ustedes, pero si no es así, entonces, en aquel día, van a conocer, que yo, estaba dentro de los planes, de todo lo que se llama Abba, yo mismo en persona, estaba comprometido, de venir aquí a morir, pero ustedes como que, no lo han visto, no lo han leído, se les ha olvidado, pero si ustedes leyeran, milimétricamente, se darían cuenta, que por ejemplo, desde el principio, con piel, de qué animal, vistió Hashem, Adán y Eva, a ver, cuando fueron expulsados, del jardín del Ede, con la piel de un cordero, y de dónde sacó esa piel, ah, o sea, que hay algo, que los empezó a cubrir, desde el principio, qué fue el sustituto, de Isaac, cuando Abraham, lo iba a sacrificar, también un carnero, entonces, fue un animal, el sustituto de Isaac, correcto, y todos los demás, sacrificios, que se hicieron después, en sentido general, eran qué, sustitutos, entonces, yo he venido aquí, a sustituirlos a ustedes, pero no lo entienden, no podía venir otro, no iba a enviar, a alguien menor, no a los ángeles, es que, o soy yo, o los ángeles, porque no hay otro, en la mitad, ni hay otro al lado, yo Hashem, está diciendo, yo Hashem, todas las veces, yo Hashem, yo Hashem, entonces, va a mandar a otro, que no, que vino él en persona, entonces, los méritos de Yeshua, lo hace Dios, no, 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 es que él es Dios, no es que lo haga, él es, él vino aquí, como Dios, despojado de su gloria, a ejecutar una de las obras, que él había prometido, desde el principio, eso es todo, Dios, el Oax, repito, vino aquí, a cumplir, una de las obras, que él había prometido, desde el principio, y que esta obra, era fundamental, para que todas las demás, obras anteriores, y todas las demás obras posteriores, pudieran ejecutarse, o sostenerse, porque si esta obra, no se hace, por eso es la piedra, se acuerdan que di el ejemplo, de la piedra del ángulo, mira que es un arco, y un arco tiene, pone tú, lo van construyendo, desde dos lados distintos, verdad, hasta que se llega al centro, y en el centro va la piedra, que lo sostiene todo, por eso es la piedra del ángulo, Rosh Pina, pone tú, que un lado del arco, son todas las obras, de la antigüedad, y el otro lado del arco, son todas las obras, del mundo venido, que todavía no conocemos, esas dos líneas, se tenían que encontrar, y dependían, para su sostenimiento, de la piedra del ángulo, por eso dice, dice, la piedra que desecharon, los edificadores, acuérdense que los fariseos, se llamaban edificadores, era la piedra del ángulo, era la piedra, que los sostenía todo, sin esa piedra, no tiene sentido, lo anterior, ni lo posterior, por qué, te voy a decir por qué, de qué serviría, que Dios, hubiese, evitado la muerte, de Isaac, si al fin y al cabo, se va a quedar muerto, para qué, de qué serviría, y de qué serviría, haberle prometido a Abraham, una ciudad celestial, si al fin y al cabo, se va a quedar muerto, pero, de qué dependía, la entrega de todo eso, por venir, ah, de que Abraham resucitase, y que Isaac resucitase, y con mérito, de qué van a resucitar, si ellos no tienen mérito, para la vida eterna, por eso es que Pablo, dice a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, vamos a leerlo, dice, el cual sacó a la luz, la inmortalidad, wow, es que eso es, súper impresionante, creo que es el capítulo 1, de Timoteo, vamos a leerlo, dice, el cual sacó a la luz, la inmortalidad, vamos a verlo, si está aquí, en primera de Timoteo, vamos a ver, si lo busco a través, más bien de la web, permítame, no sé si es primero, o segundo de Timoteo, dice, el cual sacó a la luz, la inmortalidad, por eso es importante, entonces, todas las promesas, que le hizo a Isaac, van a tener sentido, solo por eso, el cual sacó, a la luz, la inmortalidad, vamos a ver, eso sale en, segundo de Timoteo 1, 10, correcto, segundo de Timoteo 1, 10, mire lo que dice, vamos a leerlo, desde el 7, preste mucha atención, porque el ojín, el ejercicio del amor entrañable, que Dios había prometido, el ojín, no nos ha dado, espíritu de temor, o sea, una mente de gente, miedosa, sino, ¿de qué? de fortaleza, de amor, y de templanza, dominio propio, por tanto, no te avergüences, del testimonio, de nuestro señor, ni de mi, preso suyo, antes, sé participante, de los trabajos, del evangelio, según la, voluntad, de el ojín, el cual, nos salvó, y llamó, con llamamiento, santo, no conforme, a nuestras obras, oye, no conforme, a nuestras obras, sino, según, el afecto, de su gracia, la cual, nos es dada, en, Jehoshua, a Mashiach, ¿de acuerdo? Antes de los tiempos, de los siglos, más ahora, es manifiesta, la aparición, de nuestro salvador, Jehoshua, a Mashiach, el cual, quitó la muerte, y sacó a la luz, la vida, y la inmortalidad, por el evangelio, la inmortalidad, es decir, por la religión, del evangelio, por eso, cuando expliqué el evangelio, Marco, una de las cosas, que dejé clara, es que, el evangelio, es Jehoshua, el evangelio, no son los cuatro libritos, que están aquí, ni siquiera, todo el Nuevo Testamento, el evangelio, es Jehoshua, él es el evangelio, acuérdense, que el evangelio, lo hemos traducido, como el anuncio, del que es bueno, el bueno es Dios, él es el bueno, el anuncio, que hizo Jehoshua, ¿cuál es? Que sacó, que quitó la muerte, y sacó a la luz, la inmortalidad, maravilloso, entonces, volvamos a Juan 14, y sigamos leyendo, mira que hermoso esto, mira, como se está conectando, toda la escritura, en el mismísimo Juan, que ahí están todas las pistas, que dice a continuación, dice, en aquel día, ustedes conocerán, que yo estoy en mi Abba, y vosotros en mí, y yo en vosotros, el que tiene, mis mandamientos, que son los que desde la antigüedad, han existido, no son otros, porque aquí no hay un catálogo, de mandamientos, dichos nuevos, como de Jesús, y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama, será amado, de mi Abba, es decir, de todas las promesas, que están ahí escritas, para los que le aman, y yo le amaré, y me manifestaré, a él, ¿de acuerdo? y me manifestaré, ¿cómo? a través de la entrega, de la entrega, de la entrega, de la entrega, y mi Abba, le amará, así, mi amor entrañable, profundo, le va a amar, y vendremos a él, y haremos con él, morada, ¿te das cuenta? entonces, cuando dice, que en la casa de Abba, hay muchas moradas, es la habitación de Dios, en ti, en el ser humano, no de que hayan casas, y edificios allá, a ver, que esto no quiere decir ahora, que no exista una ciudad celestial, y no hayan allá, literalmente lugares, o cosas por estilo, eso no tiene que ver, que si existen, que si vamos a tener, digamos, herencia, y todo lo demás, pero aquí se está refiriendo, es, en sentido teológico, a la morada de Dios, en nosotros, no de nosotros allá, en el cielo, ¿de acuerdo? la morada de Dios, en nosotros, entonces, ¿qué dice? vamos a leer, a continuación, el verso 25, estas cosas, vamos a leer el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído, no es mía, sino, de Abba, que me envió, clarísimo, es decir, no piensen, en pocas palabras, para ponerlo hoy, sobre la mesa, no piensen, que el Mashiach, que Mashiach, es una cosa distinta, de Abba, si ustedes piensan, o creen, que Mashiach, es, una entidad, o un ser distinto, de Dios, pues, está mal, porque las palabras, que estoy hablando, no lo estoy hablando, porque yo sea Mashiach, porque yo tenga, una sabiduría especial, de lo alto, que me fue dada a mí, no, todo lo que estoy diciendo, es lo que está prometido, desde la antigüedad, que dice a continuación, entonces, el verso, 25, estas cosas, os he hablado, estando con vosotros, estando con vosotros, aquí, en la tierra, yo, pero, ¿qué pasa a continuación? Pero el Consolador, el Ruach HaKodesh, al cual Abba enviará, en mi nombre, o con mi nombre, ¿cierto? Él les enseñará, todas las cosas, y os recordará, todas las cosas, que os he dicho, estando aquí, con ustedes, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe, vuestro corazón, ni tengan miedo, habéis oído, como yo os he dicho, voy, y vengo a vosotros, si me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho, que voy a Abba, porque Abba, es mayor que yo, con toda razón, todo el amor, que está por derramarse, es todavía, más grande, que lo que hasta ahora, he mostrado, por ejemplo, me hace recordar, mucho la canción, de Dayeino, que cantamos en Pesach, si Hashem, no hubiese hecho, juicios, contra los egipcios, y nos hubiese, sacado de Egipto, nos hubiera bastado, pero vino, y juzgó a los egipcios, si nos hubiese, sacado de Egipto, y no nos hubiese, hecho atravesar el mar, pues nos habría bastado, pero nos hizo, atravesar el mar, y si nos hubiese, atravesado el mar, y no nos hubiese, dado la Torah, nos habría bastado, pero nos dio la Torah, y si nos hubiese, dado la Torah, y no nos hubiese, dado la tierra de Israel, nos habría bastado, pero nos dio, la tierra de Israel, en ese sentido, La tierra de Israel es mayor que la salida de Egipto, está claro, ¿no? Mayor. Entonces, Abba, la manifestación final, adicional del amor de Dios, es más grande todavía que todo lo que anteriormente se había mostrado. Por ejemplo, diríamos hoy, siguiendo las líneas del Dayeino, si Mashiach hubiese venido por nosotros y hubiese pagado nuestra deuda y no nos hubiese derramado Roja Kodesh, nos habría bastado. Pero nos derramó Roja Kodesh. Y si nos hubiese derramado Roja Kodesh y no nos diera la vida eterna, nos habría bastado, ¿sí o no? ¿Cierto? Nos habría bastado. Si moriríamos felices aquí en este mundo, pues teniendo la mente de Dios y todo, y muriéramos felices. Perfecto, porque el ser humano acepta la muerte. El ser humano acepta y se lo enseñan en la escuela a los niños. Los seres viven, crecen, reproducen y mueren. Ya está. A ningún niño le dicen y resucitan. ¿Cierto? A ningún niño le dicen y resucitan. Nada. Este mundo está resignado a morir. Entonces, si hubiésemos recibido a Roja Kodesh y no nos hubiese prometido la vida eterna, nos habría bastado. Pero a él le plació darnos la vida eterna, por el puro afecto de su voluntad y por los méritos de su obra. Lo garantizó para que toda justicia se cumpliese. Entonces, si nos hubiese dado la vida eterna y nos hubiese prometido que él habitaría en medio de nosotros, nos habría bastado. ¿Cierto? Nos habría bastado. Oye, felices con que vivamos eternamente aunque nunca podamos ver a Dios. Bueno, pero ¿qué ha dicho? Y yo habitaré en medio de vosotros. ¡Wow! ¿De acuerdo? Pero él ha dicho, y yo habitaré en medio de vosotros. ¿Y por qué crees que mandó a hacer el tabernáculo? Por eso, para profetizar que el más grande ejercicio de su amor, de todas las promesas, iba a terminar, iba a concluir habitando él en medio de nosotros. Pero para él habitar en medio de nosotros tenía que darse todo lo anterior. Y eso es el hacer morada. Ahora mismo está siendo morada dentro de nosotros, pero a él no le bastó, y gracias por el dato, a él no le bastó. Porque, por ejemplo, nos habría bastado que él habitara dentro de nosotros con Roja Kodesh. ¿Cierto? Nos habría bastado ahora a nosotros. Pero a él no le bastó haber vivido dentro de nosotros como lo hace ahora. Porque ahora vive de alguna manera entre nosotros. A él, él quiere estar en contacto físico con nosotros, abrazarnos. ¿Qué? Me emociono. Esto me da ganas de llorar, esto me emociona demasiado. Que te abrace. Como esa oveja, ¿no? Baruj Hashem. Por eso me gusta tanto esa canción del Talmud de Babilonia, que está basada en Isaías. Que dice, el santo bendito él, dice, el santo bendito él está dispuesto, está preparado para hacer una danza para los justos y él habitará con ellos en el Gan Eden. Y cada uno de ellos señalará Hashem con su dedo y dirá, este es nuestro Dios, el que esperamos, vino y nos salvó. Y que él te acoja y te abrace, ¿de acuerdo? Que sientas ese afecto directo de sus brazos como oveja suya que eres. Eso, eso es impresionante, Javed. Eso es maravilloso. Por eso es que las grandísimas promesas de Dios se van a seguir manifestando. Y esto que ha hecho hasta ahora no le bastó. No le bastó a Hashem haber venido a morir aquí. No le bastó a Hashem haber perdonado y pagado nuestras deudas. No le bastó a Hashem haber derramado los Hakodesh y que hoy entendiésemos sus pensamientos. No le bastó vivir entre nosotros como lo hace hasta ahora. Es que él estará satisfecho, como dice el Salmo 16, 17 al final. Dice, yo en justicia veré tu rostro. Es que eso es maravilloso. Yo en justicia veré tu rostro, tu cara. Literal. No es metáfora, no es alegoría. Tu cara literal, que la vamos a poder palpar. Estaré satisfecho cuando me despierte con tu semejanza. Por eso el Evangelio, la carta de Juan dice. Ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando él se manifieste, entonces le veremos tal como él es porque seremos como él es. No se diga más. Bueno, Javín, esto es maravilloso. Yo creo que, no sé, tengo tanta emoción que creo que no puedo seguir hablando. Hoy vamos a terminar aquí y yo deseo que sinceramente cada uno de ustedes reciba ese abrazo de parte del Señor. Esa confirmación de la promesa de que ese mismo que estuvo aquí lo vamos a volver a ver. En justicia veremos su rostro. Baruch Hashem. Bueno, que Hashem les continúe confirmando y bendiciendo y abrazando. Nos vemos la próxima, Javín. Nos vemos mañana. Que tenga un Shabbat lleno del amor entrañable de Hashem. En Yehoshua HaMashiach, muy verdadero. Vamos a cantar la bendición. Vamos a esperar a traer la guitarra para cantarla. Y la verdad que estoy muy, muy conmocionado, muy emocionado, la verdad, con esto lo he sentido. Y la verdad espero que ustedes también lo reciban como yo lo he recibido. Porque es para la gloria de su nombre. En la faz de Yehoshua HaMashiach. Que te bendiga, Adonai, y que te guarde también. Que Adonai te ilumine, que con la azúcar sin ti. Que Adonai vuelva su rostro, hacia ti te dé la paz. Que Adonai te ilumine, que con la azúcar sin ti. Adonai te ilumine, que con la azúcar sin ti. Shalom 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 Amén Shabbat Shalom Chabadim